¡Me voy a matar! ¡Te me guste! ¡Woo! ¡Woo! Soy una loba. Soy terra y muerdo. Hola, chiquis. Ahora acabo con Marco. Bienvenidos a un nuevo programa. El micrófono está andando, me muero muerta. 1, 2, 3, probando. Grabando de incógnito. Mira, a los micrófonos, 1, 2. Dos pintos de sugar. Para ver si anda el micrófono. Parece que está andando. Estamos en el aire, chicos. Estamos estrenando Aro y estamos estrenando Remera y estamos estrenando Locación y estamos grabando de incógnito. Después de todo el quilombo que tuvimos ayer, aparte tenemos una cama fabulosa. Una cama king side. A la cama con Marco. Chiquis, bueno, un programa descontracturado. Un programa diferente. Un programa de incógnito. Hay hace un montón que no grabo así como como sentado y estoy como medio perseguido en realidad porque estoy en la habitación de mi sugar y yo creo que no hay cámaras. Y si hay, bueno, hay. ¿Qué se le va a hacer? Estoy haciendo un video divertido para divertirme. Impresionante. Ahora me estoy por ir a la playa con otro chongo que después vamos a ir al cine. Quería hacer un video hablando de noticias. ¿Sí? Porque hace un montón que no hablamos de la actualidad. Mucho blogging, mucho blogging porque bueno, me vienen pasando como muchas cosas, ¿viste? Y vengo como mucho de acá para allá, de acá para allá. Oh, sí. ¿Tenés más fotos para mandar ahí? Esto es de pajera nada más. Porque me hablo con chongos de Buenos Aires. Al pedo, ¿entendés? Porque no voy a coger. Este quiere coger el domingo, por ejemplo. Sí, re. Me tomo un avión mañana mismo. Y me dice, ¿puede ser el domingo? Así nos vamos conociendo. Me dice, ¿qué tanto quiere conocer? Qué pesado. Heterosexual. ¿Buscando mujeres? Señor. Son tremendos, ¿eh? Soy casado, me dice. Sí, claro, mi cielo, ya lo sé. ¿Y querés mi WhatsApp para irme conociendo? ¿Viste, boluda? Pero me adapto a los horarios, me pone. Yo, el domingo se va mi señora, me dice. Uf, se me para la cola ya. Ay, Dios mío. Estamos perdidos, boluda. Ya una no puede confiar en nadie realmente. Hola, chiquis. Bienvenidos a un nuevo programa de Marica TV, oficialmente. Un nuevo programa después de tanto blogging. Tanto estrés, tanto quilombo, tanto ida y vuelta. Estamos en Miami, Fort Lauderdale, en este momento. En un barrio que se llama Wilton Man Manors. Algo así. Es un barrio gay, acá en la zona de Fort Lauderdale. Estoy en la casa de mi marido. Estoy en mi super cama aquí inside. Soñada, fabulosa, en sueño como todos los días. Y estoy grabando de incógnito, ¿sí? Yo no sé si puedo grabar. Yo no sé si después de este video me correrán a la calle mañana. En este momento estoy solo porque en la casa también hay dos personas más. Dos roommate, ¿sí? Debería cerrar la puerta, me parece, ¿no? Por lo menos voy a cerrar la puerta. Lo bueno es que cuando acá se abre o se cierra una puerta, suena como una alarma. Así que si alguien entra, me voy a dar cuenta. Y cortamos automáticamente este video, ¿entendés? Porque mirá que sea mi marido. ¿Son las cuatro de la tarde? Cuatro menos veinte. Tenemos tiempo, creo, para grabar. Pero vamos a cerrar la puerta. Siempre ya el límite para... Yo creo que estamos bien, Mónica. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, si no, no grababa más, boluda. Tenía que grabar en algún momento, ¿viste? Queremos grabar un poco de noticia. Quería hablar de los embarazos. ¿Viste? Tipo toda, boluda, tipo tsunami de embarazos para todo el mundo. Quería hablar del embarazo de More Real, de Rihanna. More Real y Rihanna. Britney Spears. ¿Quién más? Boluda se embarazó. Nadie más, creo que son las tres que están embarazadas, ¿no? Para, hay un embarazo más, me parece. No, bueno, nada, eso. De los embarazos... Ah, bueno, de que Rihanna la engañaron. Supuestamente el chongo la cagó de Rihanna, la que está embarazada. No da para disgustos, ¿viste? Afortunada en el dinero y en el negocio. Desafortunada en el amor, Rihanna. Pero bueno, no se puede tenerlo todo, mi amor. Sos mega super pentatera millonaria, ¿viste? Y ahora vas a ser mamá empoderada, sola. Blah, bueno, una patada en el orto. Cuestión que bueno, nada, eso. Blah. Anecdótico lo de Rihanna, la cagaron. O sea, hola, Rihanna somos todas. ¿Quién no? ¿Quién no se salva de los cuernos, mi amor? Así que nada, eso. Pero no la pega, ¿viste? Con los chongos, Rihanna. Somos todas, boluda. Siempre una lija como el orto, ¿viste? Yo soy igual, boluda. Ay, yo soy tremendo para elegir el marido. Para elegir el padre de mis hijos. Cuestión que... More Real también sé que está embarazada, le contó a Real. Cuento todo así como rápido, ¿viste? Se pasaron como muchas cosas en mi ausencia. Ahora estaba como medio con el juicio este de Johnny Deere, boluda. Impresionante. Y la pelea con Amber Heard, que parece que hay como un quilombo fabuloso, fantástico también. Pero bueno, nada de eso. No sé de qué vamos a hablar ahora. Va a ser como un poquito de todo, ¿viste? O sea, tipo, el tema central, la idea del tema central era los embarazos. Yo estoy un poco disperso, pero porque están pasando cosas, chicos, en este momento de mi vida. Muchas. ¡Ay, Dios mío! Pero estoy bien. Estoy viva. ¡Ay, Dios mío, la Virgen de Satanudos! ¿Qué va a ser de todo esto? ¿Qué pasará en esta historia? A veces pasan cosas tristes en esta historia. Bueno, siempre pasan cosas tristes en mi historia, en realidad, pero estaríamos buscando y esperando de que dejen de pasar cosas tristes, ¿viste? No. Como que de pronto se encamina un poquitito la cosa para algún lugar un poquitito más. De tranquilidad, capaz. Si no, voy a terminar quedando pelada. ¿Vieron que me falta el pelo acá, no? ¿No? ¿Vieron esto en mis videos? Bueno. No sé bien cómo se llama. Me dijeron el nombre. Comenten. Pero es algo que se te empieza a caer el pelo por los nervios, ¿viste? Bueno, tengo dos agujeritos ahí, mi amor. Que si sigue. Pelada. Divina. Voy a estar como la esposa de la Will Smith. Espléndida. Bueno, cuestión que sonar, chicos. Lluvia de semen para todos, ¿viste? Impresionante. Todas embarazadas. Todas prendieron impresionantes. La More Rial embarazada. De no creer. ¿Por qué esa maldad? Dios mío. More Rial va a ser el karma de Rial, boluda. Creo que todo lo va a pagar Rial con More. O sea, con More va a pagar todo lo que hizo Rial. Literal. Se puso de novia a More con un chico que se llama, no sé, es un chabón cordobés que tiene como, tiene causas en la policía porque parece que atropelló y mató a una menor en su momento. Y el caso quedó ahí como, bla, heavy. Toda la situación. Bueno, con ese también. More también. Otra que elige igual que Rial a los maridos, boluda. Tipo, para. No, si una tiene un ojo clínico, eh, para elegir chongo. Impresionante, boluda. Yo acá, en Estados Unidos, extrañando a mis tóxicos, boluda. Ay, cómo me tira la pija, boluda. Cómo me tira la pija, boluda. Siento como que va a ser mi perdición la poronga, boluda. Siento que me va a llevar a la pobreza total, ¿entendés? Ni siquiera que, ¿no? Que soy tan puta que la pija me va a llevar como a ser millonaria, ¿no? Ah, Dios mío. Cómo tira al pobre, boluda. Ay, Dios mío. Qué difícil, qué difícil. Ay, Dios. Cómo estoy luchando. Mira, estoy luchando para no tomarme un avión y ir a... No quiero hablar más. Pero, ¿de qué vamos a hablar, chicos, ahora? Y no sé, boluda. Estuve un kilo. Me quería sentar y hacer video. No sé, realmente. Viste, tipo, ni siquiera es un mate a escomarte porque ahora me voy a la playa a tomar mate. Pasa que hay mucho viento en la playa. Si no, haríamos un vivo allá también. Un vivo, un video allá en la playa. Pero también estaría divertido. Todo puede ser. Capaz que lo hagamos. Pero bueno, hablamos un poquito de Johnny Depp. ¿Quieren que los interiorice en el quilombo? Hacemos un nuevo segmento del programa que se llama Te Leo el Chisme. ¿Entendés? Pero como yo tampoco sé y como a mí no me gusta leer, por lo general, y bueno, lo veo divertido. Vamos por el textual. Johnny Depp relata su peor pelea con Amber Heard. No sé cómo se pronuncia. Tomó mi cigarrillo y lo apagó en mi cara, ¿entendés? La tóxica original. Divina ella. Johnny Depp continúa con su testimonio contra Amber Heard. El actor da detalles, details, de su peor pelea con la actriz. Vaya, esto se pone interesante. Tomó mi cigarrillo y lo apagó en mi cara, reina. ¿Entendés? Suerte que seas tan mala, reina. El juicio por difamación en contra de Amber Heard. Continúa. Y acá sigue. Johnny Depp relata su peor pelea con Amber Heard. Empecé a escribir con mi propia sangre en las paredes. En el 2015, Johnny Depp y Amber se encontraban viviendo en Australia debido a la filmación de la quinta entrega de Piratas del Caribe. De acuerdo con Johnny, en aquel entonces Heard se reunió con uno de sus abogados para discutir un acuerdo postnupcial que supuestamente había solicitado Depp. Pero luego descubrió que esto no era cierto. O sea que Depp nunca puso ningún acuerdo postnupcial. Sin embargo, la actriz perdió los estribos y se fue en contra del actor. Todo lo que pude hacer fue tratar de calmarla, dice Johnny Depp. Decirle que no quería arruinarla o ponerla en una posición incómoda no funcionó. Se intensificó y se convirtió en locura. Caos, violencia, boluda. Lo mismo que me pasó a mí en Houston, boludo. Estaba furiosa. Estaba poseída. Cuando traté de quitarme, como lo hacía normalmente, mientras ella me golpeaba con palabras brutales, perdón por mi lenguaje, dice supuestamente él, pero recuerdo que no fue agradable. Me llamó algo así como besador de culos de los abogados. Y marica que no luchó por ella ni la defendió. Traté de alejarme de la situación, pero fue en vano. Expresó Johnny Depp. Posteriormente Johnny afirma que se dirigió a otra de las habitaciones para evitar la pelea con Amber. Pero ella lo seguía. Golpeaba las puertas y decía obscenidades. Quería tener un altercado físico. Depp describió como Herb se alejó y finalmente pudo acercarse a una habitación. Luego se dirigió a una habitación. Ay, no sé, no sé. Ay, no, no sé. No me siento cómodo. Siento que estoy grabando raro, boluda. Estoy grabando porque tengo que grabar. No sé. Y estoy pensando, mirá si justo entra alguien y me ve grabando. Y justo viene aquel y llega antes. No sé, como si estuviese haciendo algo malo, viste. No me copa. Estar así. Así que no sé si es lo ideal grabar. Estoy así como relax. De último me voy a la playa y trato de ir a la playa. Vamos a la playa. Cambiamos de locación y vamos a la playa. Capaz que estamos más tranquilos. Capaz que hay mucho viento en la playa. Si hay mucho viento no me van a escuchar, pero bueno. De último grabamos algo ahí. Vámonos. Vamos a la playa, chicos. Vengan. Vamos a la playa. Acompáñenme. Hagamos un cambio de locación. Hola, chicos. Vinimos a la playa y hay un... Está por venir un tsunami. Lo vamos a captar en vivo cuando viene el tsunami. Este es el final. Hasta que ha llegado, maricante. Vemos un viento, un ganado, un ganado. Y va a ser el programa en la playa. Pues, está siendo complicado porque hay mucho viento. Las imágenes son más que locuentes. Ya podemos saber a dos personas como el impacto profundo que van a... Juntos, ¿entendés? Vamos a poncharlos y la cámara me toma. Este es un esfuerzo de producción. Tenemos una pareja. Vamos a tratar de acercarnos al foco de la tormenta. Donde suceden los hechos. Está maricante. Acá tenemos... La evidencia. Esto es muy normal. Es el viento realmente desarrollador. Cortés. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Chiquis, contra viento y marea. Quiero terminar con este video. Con este fabuloso estudio natural que tenemos. Con este fondo soñado que no es un fondo verde, chicos. Es un fondo natural. Nos vinimos con toda la producción de Marica TV. Estamos con la playa que nos enmarca este programa. Con un viento de cagarse. Pero creo que está un poco más tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Un huevo de espaciraptora? Ay, no me... La fugitiva. Chicos, pará. ¿Qué es eso? Estoy en short. Ah, no. Era un tronco. Pensé que, boluda. Tipo, dije, ¿qué es esto? Boluda, era un huevo de espaciraptora. Bueno, no. Ahí es ya la arena. Ay, quija de puta. Bueno, quiero ver si se escucha esto que estoy haciendo. Porque hay mucho viento. Pero si me da de costado. Hola, gordo. ¿Sabés que estoy solita? Ahí viene Don Atahualpa. Bueno, seguimos. Seguimos de donde dejamos. Anteriormente, cuando estaba en la casa. Seguimos desde ahí. Desde el texto, desde el textual. Posteriormente, acá se habían como agarrado. Parece que ella lo quería cagar a trompadas, ¿entendés? Bueno, bla. Posteriormente, Johnny Depp afirma que se dirigió a la otra habitación. Cuando ella lo venía persiguiendo, ¿entendés? Porque se estaban cagando a trompadas con Amber. Para evitar pelear con Amber. Y ella lo seguía. Golpeaba las puertas y decía obscenidades. Quería tener un altercado físico. Depp describió como Hurt. Ah, es otro sistema inglés británico. Se alejó y finalmente pudo acercarse. Y finalmente pudo encerrarse en una habitación. No sabe leer. Luego se dirigió a la sala de recreación donde había una mesa de billar y un bar. Fui detrás de la barra, agarré una botella de vodka y un shot. Me senté en la barra y me serví dos o tres tragos de vodka. Fue la primera vez que probé alcohol en mucho tiempo. Ella me alcanzó y me agarró con una botella de vodka. Me agarró la botella de vodka que él estaba tomando. Dio un paso atrás y me la arrojó. Continuó Depp. Pasó junto a mi cabeza y la estrelló detrás de mí. La botella de vodka se estrelló detrás de mí. Ay, empezaba a cantar. Pasó la botella tipo detrás de mí. Me puse de pie y caminé detrás de la barra. Y había una botella de vodka más grande. De las que tienen asa. Ah, de las que tienen como un... para agarrarla. Agarré eso y me senté. Abrí la botella, me serví un trago y lo bebí. La señorita Herb lanzaba insultos de izquierda a derecha. Como que me insultaba de arriba a abajo. Agarró esa botella y me la arrojó. La otra botella más grande que la agarró, se la agarró y se la arrojó. Mi mano estaba en el borde de la barra inclinada y cuando lanzó la botella grande, hizo contacto y se rompió por todas partes. Claro, le tiró la botella, explotó la botella y sinceramente al principio no sentí dolor en absoluto. Expresó Johnny Depp. Para después revelar que ese fue el momento en el que perdió su dedo. Perdió parte de su dedo. Johnny Depp perdió como la punta del dedo. ¿Sí? De un dedo. Lo que sentí fue calor. Sentí como si algo estuviera goteando por mi mano. Y luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada. Estaba mirando directamente a mi hueso, boluda, que sobresalea. Boluda, boluda. La sangre estaba brotando y en ese momento entré en una especie de, no sé cómo se siente, un ataque de nervios. Pero eso es probablemente lo más cerca que he estado. Nada tenía sentido. Sabía en mi mente, en mi corazón, que esto no era vida. No. Esto no es vida. Nadie debería tener que pasar por esto. No. Empecé a escribir con mi propia sangre en las paredes esta sensación de estar en medio de una especie de crisis nerviosa. Recordatorios de nuestro pasado que esencialmente representaban mentiras que ella me había dicho. Mentiras en las que me había atrapado. Dijo Deep. Amber, Herb, le apagó el cigarrillo en el rostro, bla, bla, bla. Durante su declaración, Deep le mostró una foto de los restos de su dedo tomada en el hospital. Mientras él se encontraba acostado en una camilla. Al verla, Johnny Deep recordó otra agresión durante la pelea. Veo un detalle que me había olvidado, dice. La señorita Herb había cogido mi cigarrillo del cenicero y me lo había apagado en la cara. Está chequeado. De acuerdo a Deep, una vez que fue llevado a emergencias, mintió a los médicos y dijo que se rompió el dedo en algunas puertas de acordeón porque no quería meter a la señorita Herb en problemas. Ah, y acá hay una foto de Johnny Deep. Producción. Acá hay una foto de Johnny Deep cuando está en el hospital tirado con el dedo lastimado. Esta sería una foto en el hospital de Australia después de una pelea con su ex Amber Heard en el 2015. Ella le habría apagado un cigarrillo en la mejilla. La pelea surgió porque ella le habría escuchado hablar con sus abogados acerca de un acuerdo postnupcial. Que después no era cierto. Cuando Deep fue cuestionado del por qué no abandonó a Herb después de todos esos abusos sufridos. El actor reveló que tenía miedo de que Amber se quitara la vida. Pues la actriz solía hacer comentarios sobre ello si él se atrevía a dejarla. Ah, no, no. Me amenazaba con matarse si yo lo dejaba. Teniendo en cuenta que la madre de Johnny intentó suicidarse cuando su padre los abandonó cuando el actor tenía solo 15 años. Deep señala que realmente temía por la vida de Amber. Esos son los textuales que tenemos. Pero bueno, esto fue todo el quilombo y sigue siendo el quilombo de Johnny Deep y Amber. Que en su momento a Johnny Deep esto le costó que no lo llamaran para grabar ninguna película. La imagen de Johnny Deep se fue a la mierda después de esto. Y la imagen de Amber subió como loca. De hecho, Amber empezó a hacer inclusive charlas hablando del abuso y del abuso de las mujeres y bla bla bla. Igual también es como medio, ¿no? Tipo quién le crea a quién, pero las pruebas, todas las pruebas que mostró Johnny Deep. Inclusive mujeres de él, ex de él, todas las ex de Johnny Deep lo apoyaron y hablaron que él es un amoroso. Que él nunca podría hacer algo así. La hija de él, bueno, toda la gente que lo conoce a Johnny Deep dio declaración apoyándolo. Y eso más un montón de pruebas que él mostró, audios que mostró de ella agrediéndolo a él, de ella asumiendo que ella lo agredía físicamente a él. Son los que él mostró a favor en el caso. E hicieron que ahora las redes sociales empiecen a estar todas en contra de Amber, como la violenta, ¿entendés? Y también piden en las redes sociales, bueno, vieron que empezamos con todo esto de la cancelación. De que yo estoy gritando como una loca, porque no sé si con el viento se me escucha. Pero empezaron a pedir, ella es la cara de L'Oreal, creo, Amber. Y también está en la próxima película de Aquaman, en la 2. Y están pidiendo como que la saquen de Aquaman 2, lo cual no va a suceder. Porque el quilombo está jugoso, entonces está bueno que la tengan como actriz, no la van a sacar. Y también están pidiendo como que le saquen el contrato con L'Oreal. Bueno, nada, cosas que no van a suceder porque ella sigue siendo hermosa por más quilombo que tenga, ¿entendés? Así que nada, cuestión que todo empezó como que Johnny Deep era un mega violento. Y después empezó a dar vuelta a la tortilla. Y ahora pareciera ser que la violenta era más Amber que él. De hecho, ella me dio gatuna también. Porque ella después, tipo, un año después de casarse, 15 meses, un poquito más de un año después de casarse, ella lo denuncia a él por maltrato, ¿entendés? ¿No le habrá querido gatear a él y quedarse con parte de su fortuna? ¿No habrá sucedido eso? Ahí vienen chicos que vienen atrás míos a aparecer en el video. Quieren robar cámara. ¿Saldrá? ¿No saldrá en el video? Impresionante. Tenemos chicos, aparte, chicos, por favor. ¿Lo habrá querido gatear? Andás a ver. Pero pareciera ser que ahora tiene todas las de ganar Johnny Deep. Ay, lo amamos a Johnny Deep. Ay, yo lo quiero. A mí me gusta Johnny Deep. Por eso nunca lo vi como violento, pobre. No sé, viste que cada casa es un mundo, andás a ver. Pero tipo, perdió como un montón de... Perdió un montón de papeles. De hecho, creo que él estaba para... Ayer fui a ver Animales Fantásticos. Y él iba a estar en la tercera. Pero no estuvo por todo este quilombo que se desencadenó. De no creerá. Así que le bajó como un montón de imagen, un montón de... Un montón de productoras no lo llamaron para grabar. Solamente terminó con las películas que ya tenía firmadas antes del quilombo. Así que estuvo como re mal, viste. Él tiene una fortuna de cuatrocientos y pico de millones de dólares. Que supuestamente la mitad le pertenecía a Amber. Pero ahora no sé en qué va a quedar eso. De hecho, él pide... Johnny Deep está pidiendo una indemnización. De cincuenta millones de dólares. Por los trabajos que él perdió. Por estas acusaciones, ¿entendés? Lo cual tiene sentido. Que en realidad, tipo, él perdió muchísima más plata que cincuenta millones de dólares. Cincuenta millones de dólares para Johnny Deep son... No sé, boluda. Es la nada misma. Así que le está pidiendo una indemnización de cincuenta millones. Por toda la plata que perdió. Por todas las películas que no hizo. En este tiempo, boluda. Te la pido. ¿Ustedes de qué lado están? ¿Qué piensan? ¿Johnny Deep o Amber? Porque todo puede ser. No sé. Yo... Yo le creo a Johnny Deep. Ella... Ella es rara, ¿viste? Yo le creo a Johnny Deep. En esta situación particular, yo le creo a él. Re. No sé por qué. Pero yo le creo a él. Ella se la ve violenta. A ella la veo violenta. Por los audios que se escucha. Los audios que escuché y todo. Ella se la escucha muy violenta. Muy, muy desequilibrada. Aparte, ¿viste? ¿Viste que una sigue a Johnny Deep desde el joven Manos de Tijera, mi amor? Desde el joven Manos de Tijera hasta Jack Sparrow, mi amor, ¿entendés? Personajes icónicos del cine que nos dio. Bueno, igual eso no tiene nada que ver, ¿no? Puede ser un hijo de puta violento de todos modos. Pero bueno, nada. Tipo, lo queremos a Johnny Deep. Yo no creo. Así que nada. Comenten. Bueno, parece que logramos terminar el programa. Que pensé que no lo iba a poder terminar. Terminamos los textuales. Terminamos el quilombo. Vamos a tomar mate y vamos a seguir hablando del tema. ¿Sí? Eso. Pero hasta acá lo cierro por las dudas. ¿Sí? No se olviden, chicos. Por favor, miren lo que estoy. Miren el esfuerzo sobrenatural que estoy haciendo para que este canal tenga un contenido original. Fantástico, fabuloso. Miren este decorado natural que les estoy regalando. Así que mínimo. Mínimo. Lo que tenés que hacer es suscribirte a mi canal, mi amor. Mínimo lo que tenés que hacer es darle like. Mínimo lo que tenés que hacer es abrirle los ojos a esa pobre gente que todavía no se enteró de mi canal. Así que tenés que compartir este canal, mi reina angelada. Y tenés que darle like también. Y todo. Y comentar. Y todo lo que hay que hacer. Así que de esta manera llegamos al final de este programa. ¿Raro? Nada. Nos vemos en el próximo programa de Marica TV. A un clic de acá me suscribí a mi canal. A un clic de acá ve el próximo programa. Chau. Chau.